Hola a todas y todos, vamos a revisar esta videolección de Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje, su origen, sustento e implicaciones, y para eso nos vamos a apoyar en Wall Street, Esquivel y Martínez en 2014. Y bueno, la primera gran reflexión asociada a estos autores es ¿por qué usar Aula Invertida? Nos dicen los autores que el uso de tecnología supone, primero que nada, tener la posibilidad de adaptarse a las necesidades de la sociedad. Es muy particularmente conocido esta necesidad social frente a la pandemia y pues efectivamente los estudiantes requieren desarrollar competencias digitales asociadas al uso de estas tecnologías, por lo que sí que resultan relevantes. Por otro lado, también las tecnologías nos permiten ser un vehículo para el desarrollo de otras competencias. Quiere decir que no solo pueden ser un fin, sino también un medio para desarrollar competencias como el aprendizaje colaborativo, habilidades o competencias de comunicación, de pensamiento crítico, de resolución de problemas y otras asociadas. Finalmente, reconocer el verdadero uso de las tecnologías es importante. Esto es asumir que colocar tecnologías per se en un curso no lo mejora o no lo hace de mejor calidad. Tiene que ver con para qué nos sirven esas tecnologías, cuál es su uso didáctico y qué potencialidades nos ofrecen. Y entonces, ¿qué es un aula invertida? De acuerdo a los autores, retomando a estos que se encuentran en pantalla, la cátedra que usualmente se imparte por un profesor en un aula de clase, en donde dirigen una serie de palabras, es de alguna manera atendida por los estudiantes de manera extraclase, con apoyo de herramientas multimedia, que además permiten representar de manera distinta la información o hacerla más clara. Finalmente, durante las actividades con el profesor se desarrollan actividades de práctica, que en este caso permiten el desarrollo del trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y la realización de proyectos, por decir algún ejemplo. Y entonces, dirían algunos, efectivamente el aula invertida supone que las tareas se desarrollen en el aula de clase, mientras que la cátedra o la revisión de contenidos en general, pues, se llevan al espacio individual en casa. ¿Qué elementos constituyen este enfoque? Pues, básicamente, el tema de las competencias, que básicamente nos permite el desarrollo de algunas habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes, pero también el aprendizaje basado en el estudiante. Esto es, vamos a dirigir una serie de esfuerzos asociados a que los estudiantes tengan oportunidad de adquirir parte de la responsabilidad en el proceso educativo, y vamos a buscar continuamente el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Los recursos multimedia en este proceso permiten a los estudiantes desarrollar las ideas a su propio ritmo, y, pues, bueno, como ya comentábamos, transferir la responsabilidad a los estudiantes en el proceso permite al profesor reorganizar su práctica. Lo vamos a ver más a detalle. ¿A qué nos referimos con todo esto? Pues, bueno, primero que nada, el profesor requiere clasificar contenidos a desarrollarse. Entonces, si van a ser por instrucción directa, esto es algo que yo puedo consultar, ver, leer, analizar de manera independiente, o si es algo que debo desarrollar a través de la experimentación o del trabajo grupal. Eso sería como parte de esas decisiones iniciales principales. Luego, elegir unas metodologías activas a través, por ejemplo, como veíamos hace un momento, de la experimentación, del aprendizaje basado en problemas y otras formas más. Finalmente, identificar las habilidades a desarrollarse, porque no todo el contenido refiere a habilidades superiores o inferiores de pensamiento. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a ver esta taxonomía de Bloom, y básicamente dicen los autores que existen tareas de bajo nivel cognitivo, como recordar y entender o comprender, y básicamente tienen que ver con, por ejemplo, recordar algún concepto, memorizarlo, pero no precisamente, o tal vez decirlo en mis propias palabras, pero no precisamente aplicarlo, practicarlo, experimentarlo o crear algo con él. Esas serían, efectivamente, habilidades de orden superior, por lo tanto, es importante dirigir a los estudiantes estos espacios para que ellos avancen a su propio ritmo con apoyo de su profesor y de sus pares. En resultado, existe un cambio de rol, efectivamente, donde el profesor funge como un auxiliar o apoyo, y esto supone un cambio de su rol tradicional, en el que él dirigía y decía absolutamente la lección completa, y los estudiantes desarrollaban o ejecutaban una serie de acciones, y pasamos a un estudiante, ¿no?, donde él se sitúa de manera activa, asumiendo parte de la responsabilidad, y entonces yo efectivamente tengo responsabilidad de consultar algunos recursos, de practicar algunos ejercicios, y el profesor es mi apoyo. Algunas sugerencias de trabajo bajo este modelo de habla invertida, de acuerdo a Shang Tsung y Xiao en 2013, efectivamente suponen comenzar por seleccionar y distribuir temas a abordar. Ese sería nuestro primer gran paso, ¿no? El segundo paso es que en una primera sesión, recomiendan los autores, vale la pena alentar a los estudiantes a revisar el material multimedia preparado. El tercer paso tendría que ver con ofrecer material impreso y cuestionarios para que puedan tomar notas. Esto es no limitarnos al uso de videos o recursos multimedia específicamente, para que efectivamente tengan oportunidad de escribir o tomar notas. Y el cuarto paso dice que al inicio de las sesiones, será muy importante compartir dudas y dirigir al menos 10 minutos para ello, y después abordar situaciones experimentales según los niveles que elijamos para el desarrollo de las actividades. El siguiente paso tiene que ver con el trabajo en pequeños grupos. Lo que nos dicen es que es recomendable que los estudiantes reflexionen o respondan una serie de preguntas de manera individual, que luego en pequeños grupos se pongan a debate y juntos puedan resolver un caso, llegar a una resolución de problemas o simplemente a la respuesta de un cuestionario. Con apoyo de esa discusión grupal, ese consenso que resultó de esa discusión, podrían presentar en plenaria frente al grupo el resultado de su análisis. Y de esa manera podríamos estar compartiendo una serie de construcciones al respecto. Luego, la aplicación de cuestionarios continuamente resulta importante para motivar el compromiso de los estudiantes. Esto es para garantizar, favorecer, motivar que los estudiantes trabajen de manera previa a los contenidos y lleguen al aula de clase a desarrollar algunos conceptos importantes, pero previo trabajo desarrollado. Finalmente, garantizar el uso de un espacio web con horarios de trabajo, con el profesor como espacios de trabajo síncrono o el uso del chat incluso. Luego, entonces, tenemos una estructura del aula invertida. Vemos aquí la representación de acuerdo a los autores. Y bueno, efectivamente podemos ver que los estudiantes puedan trabajar de manera síncrona y asíncrona, donde efectivamente puedan, por ejemplo, explorar algunos conceptos a través de videoclases grabadas, revisar algunos sitios interactivos o crear significado, ¿no? O explorar estos conceptos seguido de crear significado a través de responder algunas preguntas, de bloguear, de hacer sus propios podcasts reflexivos u otro tipo de tareas. Y luego, ir al espacio síncrono, en donde van a poder hacer una demostración o aplicación de lo aprendido a través de proyectos o de presentaciones creativas. Y finalmente, experimentar este proceso a través de juegos o de experimentos. Estas son algunas recomendaciones que nos hacen estos autores. Berman y Sams, por su parte, nos dicen que vale mucho la pena en la primera sesión dar a conocer a los estudiantes el modelo de trabajo, la estructura de clase y otras características del curso. Luego, comenzar con presentaciones audiovisuales de entre 7 y 10 minutos, o simulaciones o libros o revistas u otras formas de representación. También destinar dos sesiones a entrenar a los estudiantes. Esto es para evitar sus distracciones, para tomar notas, para hacer resúmenes u otros. Y finalmente, o bueno, casi por finalizar, recomiendan solicitar a cada estudiante compartir una pregunta asociada al tema. Ellos nos dicen que es importante rediseñar el aula física, cuando eso sea posible, tras la pandemia, para permitir el trabajo en pequeños grupos. También será importante evaluar de manera formativa y sumativa a través de pruebas escritas y demostraciones. Finalmente, los autores recomiendan partir de las evaluaciones para rediseñar la experiencia de enseñanza. Esto es no quedarnos con la experiencia como ha quedado, sino efectivamente, no valga la redundancia, sino efectivamente recuperarla para mejorar nuestros respectivos cursos. Y entonces, ¿cómo es un profesor de aula invertida? Pues primero que nada, dicen los autores, es un experto en contenido, diestro en los contenidos de su cátedra, biología, física, español, cualquier cosa que fuera necesaria. También hace uso de tecnologías, un equipo de cómputo, crea materiales multimedia, navega en internet y hace uso de las redes de comunicación. También es alguien orientado al trabajo colaborativo. Esto es, trabaja de manera multidisciplinaria, reconociendo que hay otros profesionales que son expertos en los temas y de los que se puede apoyar. Asume la responsabilidad y la sede. Esto es, sede parte de la responsabilidad del estudiante, quien funge un papel activo y resignifica lo aprendido. También favorece el aprendizaje activo. Esto es, diseña unidades con resolución de casos, elaboración de productos, proyectos o actividades con carácter colaborativo. Finalmente, practica la evaluación formativa rediseñando y orientando la retroalimentación a sus estudiantes. Algunos modelos o teorías que apoyan el aula invertida son, efectivamente, el aprendizaje mixto o híbrido, que básicamente define que, aparte del programa, se desarrolla en línea. Y esto permite a los estudiantes regular sus propios tiempos, lugares y ritmos de trabajo. Pero también hay actividades de presencia física que supone personalizar la experiencia. Esto es, podemos dirigir un espacio en donde podemos recuperar las aportaciones de los estudiantes e incluso improvisar aquello que no sea necesario o modificar aquello que sea necesario. También el modelo constructivista de aprendizaje se relaciona a esta aula invertida. Esto es, se promueve la construcción colaborativa, la resolución de problemas y el desarrollo de conocimientos. Finalmente, el aprendizaje centrado en el estudiante, donde se experimenta, se analiza, se actúa sobre lo aprendido, como ya veíamos hace un momento, porque efectivamente se cede parte de la responsabilidad. Y bueno, trabajos acerca del aula invertida. Podemos ver algunos ejemplos, como de Pierce y Fox en 2012, donde identificaron resultados positivos de implementación entre estudiantes de medicina. Davis Dean y Ball, donde efectivamente hicieron un curso de Excel pidiendo a los estudiantes que presentaran al aula sus casos y necesitaban apoyo y en caso de no requerirlo, no presentarse. Y resultaron unos muy buenos resultados, valga la redundancia. Mason Schumann y Cook, que básicamente compararon la ejecución de estudiantes de ingeniería mecánica y concluyeron que hay una planificación estructurada del curso que es necesaria para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades con éxito. Y bueno, en síntesis, los autores nos dicen que la clave de una buena experiencia en el aula invertida es la planificación estructurada, cuidando el acceso al material de apoyo dentro y fuera del aula, la puesta en práctica de proyectos o la resolución de problemas que permita la verificación de los conocimientos adquiridos en pequeños grupos. De esta manera, nos dicen los autores, facilitamos la evaluación y el ritmo más fluido de trabajo y también registramos las ganancias obtenidas. Pues bueno, básicamente esto es lo asociado al texto de Martínez Olvera, de Esquivel Gámez y de Martínez Castillo. Y pues bueno, básicamente los invitamos a continuar con su lección. Gracias.